Esta es la canción del momento, que anda patasón en el pavimento. Esta es la canción del momento, para mi honor a quien te la cuento. ¡Atento! Esta es la canción del momento. ¡Uy! Llegamos al viernes, por fin. Sí, otra semana, Susana, qué horror. Qué horror. Qué semanita, ¿no? Estuvo cañón y estreno y todo. Un beso a Fernando, que estrenamos ayer. A Fernando Rivera Calderón, un abrazo. Y sus exesposas. Oye, y un abrazo también a Lidia Cacho, que fue al estreno. Qué mujer, gran periodista. Muchas gracias por todo. Pero de todas formas, ayer justamente en el estreno estábamos así consternados de que, oye, ya llegó a 17 pesos el dólar. Ya volvió a los 17 otra vez, como decía Violeta Parra. Está como calcetín volteado la economía de México. No, está cañón. Vamos, vamos a la canción. Y esto dice más o menos así. ¿Cómo se llama la canción? Se llama El dólar en 17, con la inspiración de Violeta Parra. El dólar en 17, tras los 16.50, el shock me dejó de a seis. Me cae que ya no es para reírse, y ahora me cae el 20. Que llevo chambeando años, me cae que me manda al baño. El dólar se disparó, y verde me pongo yo, al ver que se pone gacho. Sigue subiendo y ya valió, y dice que viaje a Nueva York. No solamente es el avión, creo que ya tengo depresión. El dólar en 17. El dólar en 17, ay, no, no, no. Me cae que parece un sueño, más bien una pesadilla. Me fumo hasta las colillas de las gasolinerías. Los chinos están temblando y tiembla la economía. El dólar en 17.00. El dólar en 17.00. Y apenas me cae el 20.00, ya siento venir otra pena. Sigue subiendo y ya bailó, y dice que viaje a Nueva York. No solamente es el avión, creo que ya tengo depresión. El dólar en 17, ay, no, no, no. El dólar en 17.00. Y puede que suba más, insiste de necio Fox. Que el dólar es quien refuerza, espero que no nos pongan en toda la economía. Pues siento llegar el día, que el dólar se irá a sacar el IFE. Porque casi está cumpliendo los 18.00. Y ya sigue subiendo y ya bailó, y dice que viaje a Nueva York. No solamente es el avión, creo que ya tengo depresión. El dólar en 17, ay, no, no, no. Sigue subiendo y ya bailó, y dice que choca en Nueva York. Esto fue la canción del momento, muy buen viernes. Excelente fin de semana. Ay, no, no, no. Gracias por venir a derrochar su talento musical en la primera emisión.